Hola familia Spanish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo algo un poquito diferente. Les traigo un video en cómo yo limpio mi refrigeradora y cuánto yo gasto en una semana de una familia de seis en comida. Aquí apenitas estamos llegando del mandado, entonces quería compartirles a ustedes cómo yo limpio mi refrigeradora porque mi refrigeradora ya ocupaba una limpieza y aquí les voy a enseñar cómo la tenía mi refrigeradora. Perdonen el mes, pero es que no había tenido tiempo de limpiarla, entonces el día ha llegado. Entonces si quieren ver cómo limpio yo mi refrigeradora y cuánto gasto en una familia de seis, quédense viendo el video. Lo primero que yo hago es empiezo a sacar todo lo de la refrigeradora y empiezo a ver lo que está vencido y lo que está bueno. Lo que está vencido pues lo tiro y así me gusta hacerle a mí porque yo siento que lo que hay en la refrigeradora está bueno. Entonces es lo primero que hago yo. Si ustedes ven a mis hijas pasar es que me están ayudando a traer el mandado del carro porque apenas habíamos llegado. Ya de allí yo quito las cubetitas y me las llevo al sink porque yo las voy a lavar con jabón y agua. Es lo único que uso para limpiar las cubetitas de la refrigeradora. Entonces sigo. Primero me gusta desocupar las puertas de la refrigeradora y ya después de ahí me muevo a la refrigeradora. Empiezo de arriba para abajo viendo que está bueno, viendo que está malo. Entonces es lo que estamos haciendo en este primer paso. Mi método de limpiar la refrigeradora Familiar Spanish es súper fácil. Ya de aquí me ven que estoy lavando con jabón y agua todas las cubetitas. Es lo único que uso. No uso nada más más que jabón y agua. Se me hace que es suficiente que quita la suciedad, que quita la mugre y las deja bien limpiecita. Entonces eso es lo que hago. Y las voy poniendo a un ladito para que se sequen con el aire. Y ya después ya solo les paso una toallita para secarlas y volverlas a poner en la puerta. Entonces aquí les estoy enseñando cómo las dejo secar con el aire. Yo casi no tengo lugar para tener un de estos dish racks. Entonces tengo que hacerle como puedo. Pero aquí las estoy dejando sacar. Ya de aquí les voy a enseñar los productos que uso. Uso una esponja de lavar trastes. Este spray de Microband. Este mata todos los, ¿cómo se dice? Gérmenes. Y este 409. Y entonces eso es lo que uso. Paso la esponjita por toda la puerta. Le quito toda la mugre. Y voy limpiando así mis puertas. Si ven que las puertas están cerrando. Es que Matías me las estaba cerrando. Ya después uso estas toallitas de desinfectante. Le paso una pasadita para quitarle todo lo que quiera. Y ya después de eso, Familia Spenglish, las seco con una toalla de papel. A mí no me gusta hacer como toallas estas de casa. Como trapos. Uso más estas toallas de papel. Porque se me hacen más fácil y más rápido. Entonces aquí les estoy enseñando que ya voy a limpiar la refrigeradora. Miren que mugrosa. Pero con la maja de YouTube ya está limpia. Miren. Así me quedó mi refrigeradora. Usé los mismos productos que usé con las puertas. Súper, súper fácil. Ya de aquí vamos a empezar a poner todo. Miren toda la leche de Matías, Familia Spenglish. En mi casa hay mucha, mucha leche. Compro dos tipos. Las de Matías y las de mis hijas. También en mi casa hay mucho, mucho café. Mucho café de este de Starbucks, de Ice Coffee. Porque todas las mañanas nos hacemos café para tener energía para el día. Entonces van a ver muchas cosas de café. Mi primer, ¿cómo se dirá? La sección de mi refrigeradora es toda basada en las bebidas. Yo todas, solo pongo bebidas en el primer tramo. Que es la leche, el café, jugo de naranja, limonada, estos Power Eats que tenía, unos Jumex y todo esto. Ya de aquí ya me muevo para la siguiente isla. Y ahí es donde pongo como yogures. Perdón por el movimiento, pero que no tenía nadie que me grabara. Entonces pongo el yogur y los puse en estas cubetitas que compré en Burlington's. Aquí Tatiana me estaba limpiando el freezer. Estábamos quitando toda la mugre que había, todo el hielo que había. Y estamos dividiendo las secciones. En esa sección ella está poniendo, va a ser todo lo que es carne, pollo, todo lo que se cocina. Lo vamos a poner en un lado. Y en el otro lado va como cosas como camarón, el pancito para el spaghetti, tilapia. Cosas así rápidas las pusimos en un lado. En el tramo de arriba están muchos helados. Estos Hot Pockets tenemos tilapia y unos ice creams para mí. Pero así queda mi refrigeradora Familia Spanglish. Esta es como una semana de mandado. En este viaje que fui al mandado gasté $336 dólares. En Walmart, porque yo hago mis compras en Walmart, gasté $336 dólares. Y esto me dura a mí, Familia Spanglish, como una semana. Entonces ustedes hagan la cuenta. Pero sí, Familia Spanglish, ojalá que les gustó este video rapidito, rapidito. En cómo yo limpio mi refrigeradora, cómo la organizo y cuánto gasto en una semana de mandado. Aquí les estoy enseñando cómo arreglo todo. Aquí en esta isla tengo como estos jarritos, uvas, yogures. Aquí les estoy enseñando que tengo en una las frutas para que sean más rápidas para las niñas poder agarrarlas. Después aquí tengo mis vegetales, cebollas, pimientones, todo esto, zanahorias. Y aquí abajo tengo como lo que es hot dog, jamón, bacon, chorizo. En esa bolsa que ven atrás es la carne que voy a cocinar para el día. Tengo galletas, lo que es queso y todo eso. Entonces sí, Familia Spanglish, ojalá que les gustó este video. Si les gustó no se olviden de darle like, no se olviden de comentar. También no se olviden de compartir el video para así poder agarrar más vistas en los videos. Familia Spanglish porque eso es lo que me ayuda a mí. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las cuide y me las guarde donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Adiós.